Oye, y bueno, todo el mundo está hablando, pero el hijo de Eugenio... Ay, sí, esto está buenísimo. Sí, José Eduardo también dijo algo, ¿verdad? Tuvimos a José Eduardo aquí con nosotros y resulta que, bueno, le deseamos mucha suerte a su papá, felicidades a Eugenio. Ayer nos mandó el mensaje a todas las chicas de la mesa caliente Eugenio, pero hoy justamente lo que se está platicando es que Eugenio era quien estaba parado al lado de Lalo Yáñez cuando tuvo este incidente con el reportero. Y ahora Eugenio otra vez está muy cerquita de Will Smith cuando le da la cachetadona a Chris Rock. Vean lo que dice el hijo de Eugenio al respecto. Ay, hijo. Yo primero dije, yo pensé que era actuado y ya me empecé a meter a Twitter ahí a ver y resulta que no. Yo me quedé muy impactado, pero pues creo que la violencia no es buena. Y creo que de parte de ninguno de los dos estuvo bien. Tu papá fue testigo de las dos cachetadas más famosas. Ya sé, hombre. Sí, es verdad. Trae su nubecita negra y entonces donde va va a haber cachetada. Pero bueno, está bien porque genera chisme y rating. Que se quita. Genera chisme y rating.